Ahora que hablamos de gente miedosa De mi chamaca les diré una cosa Tiene miedo de ir al cine, no vaya a ser que yo me arrime A duras penas va a pasear en coche Para volver a las 7 de la noche Tiene miedo de ir al cine, no vaya a ser que yo me arrime En la batería, el Botarga En el acordeón, Don Apolinarca Borca En la lira, el Fakir En la tuba, el menorita de los quesos Ella es la Yareli, yo soy de Zacarías III Y nosotros somos dos Héroes del Norte Por una vez que le tomé la mano Se fue corriendo y vino con su hermano Tiene miedo de ir al cine, no vaya a ser que yo me arrime Eeeh, 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 eeeh A duras penas va a pasear en coche Para volver a las 7 de la noche Tiene miedo de ir al cine No vaya a ser que yo me arrime Por una vez que le tomé la mano Se fue corriendo y vino con su hermano Tiene miedo de ir al cine No vaya a ser que yo me arrime ¡Enorme! 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 ¡Muchas gracias, banda! ¡Hombre! Oigan, muchachos. Fíjense que yo al principio dije una estupidez que ustedes no dan buenos músicos. Lo acaban de demostrar en este instante. Los héroes del norte, qué pedazo de banda, qué bien suenan. Y sé que están en una gira internacional, ¿verdad? Así es, y estamos muy contentos porque ya van varias veces que vamos a ver los programas y nos presentan así de bonito como usted, la verdad. Muchas, muchas gracias, francamente. Y pues sí andamos en la gira, Fakir, sí o no, díganle. Así es, carnalito. Estamos en el World Tour 2012 de los Héroes del Norte arrancando este 16 de marzo en Oaxaca, ¿verdad, carnal? Sí, ahí en la galaguetza vamos a estar tocando, va a estar bien chido, me cae. Oye, a ver, yo estoy viendo aquí que Zacarías, que Apolinar, que el Fakir, que Botarga, que el Menonita, pero aquí la estrella, o sea, no me pusieron el nombre. ¿Cómo te llamas? Sí, Yareli. Ahora, Yareli, ¿eres nueva en la agrupación? No, bueno, empecé en la primera temporada, pero... Perdón, empecé en la primera temporada y ahorita estoy de regreso y soy su bailarina y su corista. No, bueno, pero es la verdadera estrella. Fíjate que ella también va a estar en el show ahí cuando estemos en el auditorio de la galaguetza en Oaxaca ante 12 mil personas. Espero que se hieren, ¿eh, canijos? Nomás les vale que vayan y... Bueno, y entonces, pues va a ser su show musical también, la muchachita va a andar bailando ahí para que deleitaran la pupila aquí de los presentes y de los presentes allá más que todo. Oye, mi querido Zacarías, yo sí vi un paso que no es porque Michael Jackson está muerto, porque vivo te lo hubiera fusilado. Seguro. O sea, el de... Ah, el de acá... No, no, es una verdadera poesía. No, muchas gracias. Ese. Sí, no, pues así sale de manera natural, ¿no? Brota como agua de manianteán y así afortunadamente así me brotan muchas otras cosas más. ¡Oh, no! Oye, mi querido Apolinar. Dígame, dígame. Dime una cosa, tú empezaste con esta locura que es una realidad maravillosa. ¿Cómo ves aquí a los chavos y a las señoritas? Pues yo la verdad es que ya los quiero muchísimo, ¿eh? Mira, con todo lo neurótico que soy, la verdad es que todos ellos tienen grandes talentos, grandes personalidades y sobre todo, pues creo que lo que tenemos es que tenemos un eclecticismo bastante particular y creo que la gente lo reconoce, la gente puede sentirse identificado con cada uno de nosotros, ya sea porque fume su té de hierbitas o porque sí sea un poco como más concentrado y serio, como el Menona, ¿verdad? Entonces, pues yo muy feliz, muy feliz. Quiero mandarle un beso de verdad a toda la gente que nos ha apoyado, pues para que nos siga también porque no solo vamos a estar en Oaxaca, sino que también vamos a estar en el Show Center, ahí por finales de abril. En el Sergente Sur 640. ¡Ándale! Pero si te sabe, yo te digo que llegaba ahí a todos los shows, no te pierdas ni uno. Usted lleva viviendo aquí toda la vida, ¿verdad? Sí, sí, bueno, soy aquí, ¿cómo se llama? ¿Chilango? ¡Ah, hombre, pues qué bueno! Oiga, ellos también son chilangos. Usted, inmediatamente se ve la categoría de los señores, la clase y la distinción. Todos estos son chilangos también, ¿verdad? Seguro, porque son puros paleros, ya los tengo bien menos más. Oye, mi querido Menona, no sé, ¿podrían interpretar algo de este maravilloso repertorio tan hermoso, o sea, que nos acaricien con esa voz angelical que la vida les regaló? O sea, ¿pueden cantar? Sí, sí, podemos cantar, muy bonito. Sí, sí, pueden cantar, sacané a esa voz. Muy bonito, que mucho gusto. También el Menona puede bailar, ¿eh? También el Menona se sabe a unos pasitos bastante sexys, ¿eh? Como estoy bailando, ¿verdad? ¡Baila, baila! Que baile, que baile al centro, por favor. A ver, yo te sostengo la tuba, a ver, mijo. Sí. Pero báilale bien, pero ahí al centro. ¡Ese Menona, baila! ¡Muy bien! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ese es un menú, ole! Aunque no soy muy carita, yo no sé por qué será, mi chiquitita, que me diste tu guayabita. Y me diste la guayaba, pero pipipao, y me diste la guayaba, pero pipipao. Y siguen las mujeres, pipipao, y el hombre que las quiere, pipipao. Oye, espérate, saca, lo intentamos, ¿te parece lo intentamos? Ah, con mucho gusto. A ver, los dejo. Que se pongan cada uno de sus instrumentos. Pónganse sus instrumentos, muchachos. Son los héroes del norte. Es un verdadero honor tenerlos en exclusiva en este programa, estos músicos mexicanos internacionales con este gran talento, gente seria. Bueno, después de los virus, solo los héroes del norte. ¡Eso es todo! ¡Sí, señor! Bueno, ¿estamos listos? ¿Y esto qué dice? Más o menos, así. Lo intentamos, pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque Que no te llame Que otra persona Tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pader Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pader Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Me moriré Cuando te mire besando a otros Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Lo intentamos, pero no pudo funcionar Yo sé las cosas malas Yo sí me... Yo sí me enamoré ¡Gracias! ¡Ay, qué bárbaros! ¡Gracias!